El proceso de entrega se inició alrededor de cuatro meses con un trabajo muy completo que está haciendo el gobierno de Escolmurguía. Nosotros el día de ayer iniciamos ya con la recepción de la documentación. Estamos revisando primero documentalmente la entrega, después vamos a revisar ya físicamente los bienes que vamos a recibir de la actual administración. Es un proceso que ha venido haciéndose de una manera muy organizada por parte del gobierno municipal y entonces nos facilita mucho el trabajo. ¿Y ya tiene integrado el total de su gabinete? Ya hubo un avance de alrededor del 60% en la integración del gabinete. Obviamente tenemos que seguir trabajando, nos faltan 60 días para tomar posiciones del gobierno y tenemos que continuar con el trabajo de integración del gabinete. ¿Cuándo lo va a dar a conocer al público? Lo va a dar a conocer en el mes de octubre. ¿En octubre? ¿Días antes de entrar o...? Sí, días antes de entrar. Gracias, Lee.